Hola chicos, yo soy Fersabara y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy venimos con una noticia bastante interesante y como ustedes pueden leer, Apple elimina a Android en los envíos globales de teléfonos inteligentes. El iPhone 14 Pro Max es el teléfono inteligente más popular del mundo. ¿Quieres saber de qué se trata esta noticia? Pues estoy seguro que te va a llamar la atención, ya que se acaba de publicar la lista de los 10 teléfonos más vendidos a nivel mundial en lo que va del año 2023. Así que no tengo que esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video chicos. Como les dije al inicio, parece que el iPhone 14 Pro Max está liderando la lista de los 10 teléfonos celulares más vendidos a nivel global, a nivel mundial, en la primera mitad del año 2023. Y es que como ustedes saben, los teléfonos que están luchando cada día son los teléfonos de Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei y Oppo, que son las marcas un poco más reconocidas. Sin embargo, vamos a ver en qué posición aparecen estos teléfonos. Los de Apple, los de Samsung, los de Xiaomi, los de Huawei y los de Oppo. ¿O tienes alguna otra marca que piensas que aparecerá en la lista? Antes de terminar de ver este video, déjamelo ahí en los comentarios. Y luego al finalizar, corroboraremos si es que tu teléfono está o no en la lista. Entonces vamos a ver chicos, juntos, qué teléfonos están en la lista. Y es que es bastante interesante chicos, realmente es bastante interesante. Vamos a ir aquí a ver la lista. Y es que en primer lugar aparece el iPhone 14 Pro Max. Miren con este número de ventas que vendió 26.5 millones de unidades. Esto es un número grandísimo. Mientras que el siguiente fue el iPhone 14 Pro con una suma de 21 millones. Le sigue de pie el iPhone 14. A pesar que se habló mucho del iPhone 14, que era un dispositivo que no vendía, que estaba solamente para rellenar. Sin embargo, aquí nos está callando la boca ya que tiene una venta de 16.5 millones. Y ocupa el tercer lugar dentro de esta lista. Así que no le estaba yendo tan mal a este dispositivo del que todos hablaban. Y aunque usted no lo crea, también aparece el iPhone 13 en el cuarto lugar con 15.5 millones de unidades. ¿Qué les parece eso de aquí? Los cuatro primeros lugares le pertenecen a los iPhones. Recuerde, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 y iPhone 13. Son los dispositivos más vendidos. Y juntos hacen una suma de 79.5 millones de ventas solamente los cuatro primeros dispositivos que solo le pertenecen a iPhone. ¿Dónde están los teléfonos de Android? ¿Dónde está Samsung? ¿Dónde está Huawei? ¿Dónde está Xiaomi? No aparecen en la lista hasta ahora. Y un dato curioso que nos dice esta página es que podemos decir que las ganancias de Apple en base a todas estas ventas llegan a casi 100.000 millones de dólares. ¡Wow! Así que la compañía sigue creciendo día a día. Sus acciones se siguen elevando. Ya que genera ventas anuales muy grandes. Y no solo eso, sino que también está liderando en el mercado. Ahora sí chicos, vamos a ver la lista completa. Ya vimos que en primer lugar se encontraba el iPhone 14 Pro Max. En segundo lugar el iPhone 14 Pro. En tercer lugar el iPhone 14 con 16.5 millones de ventas. En cuarto lugar el iPhone 13 con 15.5 millones de ventas. Y en quinto lugar recién nos aparece un teléfono de Samsung. El Galaxy A14 con 12.4 millones de ventas. Es una suma también bastante grande. Sin embargo, algo que tenemos que darnos cuenta que aquí es el Galaxy A14. Un teléfono de gama media que cuesta entre 200 y 250 dólares a la fecha. Y que no estaría generando demasiadas ganancias a Samsung. Ya que es un teléfono solo de gama media. Fer Zavala, ¿por qué ahí dice Galaxy? Chicos, esta página en realidad está en inglés y la he puesto en español para que la podamos leer juntos. Y es por eso que el Galaxy aparece como Galaxy. Así que no se preocupen. Vamos con el puesto número 6. Y es hasta el sexto lugar que aparece un teléfono de gama alta como es el Galaxy S23 Ultra. Con 9.6 millones de ventas a nivel global. Es interesante. Comparen con el teléfono más tope de gama de Apple. Que es el iPhone 14 Pro Max. 26.5 millones. Frente al Galaxy S23 Ultra con solamente 9.6 millones. De todas maneras no es una cifra baja. Sin embargo, se nota la brecha entre un teléfono y otro. Y es bastante grande. Casi tres veces más lo que cuesta. Vamos con el séptimo lugar. Galaxy A14 5G. También un teléfono de Samsung en gama media. Vamos con el octavo lugar. Galaxy A54 5G. Miren, el Galaxy A54 está ocupando un buen lugar dentro de todas las ventas. Vamos con el noveno lugar. El Galaxy A34. Fer Zavala, ¿dónde está mi Xiaomi, Oppo, Huawei? ¿Qué teléfono le siguen? Déjenmelo en los comentarios. El décimo lugar estará por un Xiaomi. Estará por un Huawei. Estará con un Oppo. Estará con un Realme. ¿Qué es lo que ustedes piensan? Pues desafortunadamente creo que nadie ha adivinado. Ya que aparece el iPhone 11. Así es, el iPhone 11 está en décimo lugar con 7.4 millones. Es interesante que un teléfono de hace tres años o casi cuatro años esté incluido dentro de los teléfonos con más ventas en lo que va del año 2023. Recuerde, esta lista es solamente del año 2023, entre los meses de enero hasta fines de julio. Esta lista ha sido publicada por Omdia el día 28 de agosto, o sea, el día de ayer que estoy grabando este video. Aquí ustedes lo van a poder ver. Aquí están los créditos. Entonces, quien hizo esta investigación fue Omdia, publicó un informe correspondiente al primer semestre. Entonces, aquí está. Esta es la página de Yismo China. Entonces, ¿qué les parece esta noticia? Si les gustó, no olviden darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí debajo o por aquí al costado o por aquí. Y nos vemos la próxima. Recuerda, soy Fuerza Vala. Chao, chao.